La Biblia La Biblia Por favor, llegué. ¿Tiene la vida que te insta a nadie? ¿Se castigaron a nadie? ¡Ay, por Dios! ¡Vengo de Nay! ¡Vengo de Corumlay! ¡Me presenté en todo! ¡No quedo ninguno! ¡Mago de Oz! ¡Hice del bel plome de lata de león! ¡Hice del pantabagón! ¡Nada! ¡Hice del abramo! ¡Nada! Por eso te quedaron dos compañeras mías. Menos mal, consiguieron trabajo. Me presenté para los enanos. Claro, metro cuarenta, yo metro cincuenta y dos. Nada. Por favor. Bueno, de última, llegando a San Martín, me presento acá en la plaza para Ani. Dije, bueno, ese ya la hice. La regente del orfanato, la borracha. Digo, ese, ya está, este es mío. ¿Qué te cuento? Aparece una vieja, pero en Pedópolis, Pedópolis. Quedó. Me daba el físico de un turrón, dijo el director. Ay, por favor. ¿Por qué no grabamos? Número 339, por favor. Me toca. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Foto y currículo? Muy bien. Compró. A ver, ¿sabés algo de plumas? Sí, la de Cision Med. Bueno, por favor, mostranos. Un momentito. Bueno. Ya me preparo. Cuando estés lista, Charlie, rega la música. Un momentito, por favor. Tenía tiempo. Ahora sí. ¡Vaya! ¡Gracias! Holóóóóóóóóóy ¡Unico, libres y ¡complastidoskieks duskensensens斯 labeledes! Gracias, querida, gracias. Si, claro... diese era un espotarde, yo soy más joven... No doy el té un ryo está padre... ...productor Si... ¡Mejor que haga otro! Bueno, vamos a dar otra oportunidad A ver, para Chicago ¿Sabes algo de Roxy? ¿Roxy? Sí, por supuesto Bueno, prepárate Un momentito, sí, ya estoy Charlie, cuando esté listo, larga el tema Un momentito Hola, doctor Sí ¿Se equivocaron el tema? ¿Plota? Ya me pareció Pero bueno, quería ver lo que hacía la participante Usted es muy grande Es muy grande Sí, sí, sí Mire, como tenemos un premita acá de consola Yo lo que le aconsejaría es que pasemos a Mamá Morto Para no levantar la pata nuevamente A ver, perdón El personaje de Mamá Morto ¿Lo podemos probar otra vez? ¿Puedes saber si ni dentro? Por favor Es que nos cambiaron de nombre de los temas Desde que yo no sé inglés Y me cambian los nombres de los temas No dice Roxy ¿Vio que no? No... Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Ah? ¿De qué tampoco sé? Ven bien No sé hoor No sé Que no me hagas el No... Don't worry Me amo, amor, que tierno es mi bombón. Si estoy mal, si estoy fatal, que estará conmigo. Me amo, amor, que tierno es mi bombón. Lo es un titán, su cuerpo sufra y tiene una mente infartil. Pero su corazón lo ocupa un montón, tanto que intención ha sido desde el fin. Que lindo, dulce y tierno es mi bombón. ¡No! 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 Si hay algún otro personaje, vamos a probar el de Mamá Muerto. Claro, esta era más joven que yo. Sí, la sí, un momentito. Bueno, cuando estés listo, Charlie, la participante pone el tema de Mamá Muerto. Este sí dice Mamá Muerto. Bueno, tenganme en cuenta que la están haciendo difícil, ¿eh? Somos muy difíciles. Segurados, sí, ya veo. Tenés muy poco, me gusta. Sí, con la ayuda que me están dando para el sonidito y todo. No, hay que avisarle a la cantante, por favor, que se baje un poquito el micrófono. Porque está cantando con el ojo izquierdo. No, pero el micrófono está acá. Gracias, Mamá, muy lindo. Ahora sí podemos seguir. Vamos con Mamá Muerto. No, 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 no. Sí, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando las pichonas mantengo mi corazón. Mantengo relación con mi corazón. Las liro tanto como ellas. Y el que viene acá, funciona así, dame el precipice. Tengo un lindo hermano, que es mi portavoz, sos mi leco mamá, mamá lo estoy muy bien. Puedo hacer favores, que no sabe Dios, sos mi leco mami, mami lo es con vos. La vida es, te doy medas, lo sabe hasta un bebé. Te quiero más, te lo quedo. ¡Gracias por venir aquí! ¡Gracias querida! ¡Gracias querida! ¡Gracias querida! Bueno, ¿eh? ¿Puede ser? Sí, a ver si la participante... Estamos buscando gente para hacer un homenaje a Frenaster. ¿Sabés algo de Frenaster? ¡Gracias querida! ¡Gracias querida! Bueno, a ver, Lucite, cuando estés lista, por favor mandalo de Frenaster. No hay problema, no hay problema. Lo que le pido es que la filme bien. Sí, sí. Vamos a ver todo lo posible. A ver si logremos algún me gusta. No hay problema. No hay problema. ¿Sabe por ti? No hay problema. ¿Me falta mucho, señora? Sí. Que me voy a estar nerviosa. No hay problema. Si. Por más, poca monera, eso intentes... Por más chaqueta negra que yo llegue a tener Yo vivo con angustia y de jamás poder Bailando como bailaba Fred Astaire Pero un estreme siguiendo cariño y sensual Cuando veo a Fred Astaire bailar Yo vivo como nadador y champán Me voy con las dibujas y todo lo demás Se quita mi cariño a todo motor Si el cristal lo esté en el televisor Es un producto para de nuevo y para yo Te traigo el único, el mejor No queda más tiempo para aprender Aprende a levantar con la gamba A levantar con la gamba Igual, parecido Como lo hacía entonces Fred Astaire Aprende a levantar con la gamba Muy bien, querida Queriendo que me guste, quedaste, te vamos a llamar !! Parar Mine Apple Un saludo aero escencher Lo e studying Пока Adiós 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 Gracias por ver el video.